Pero era un tema que nos interesaba abordar en profundidad, y es el tema del desarrollo urbano de la ciudad, pero específicamente el acceso del tren, el tren eléctrico, que ya lo tenemos disponible, pero que quedó sin resolver y sin tener en cuenta qué hacemos con el acceso, propiamente dicho, a nuestra ciudad, y que se empezaron a hacer unas obras, un bajo nivel, en 1 y 32, pero donde la realidad no se termina de resolver la situación de la ciudad de La Plata y su acceso del tren. Y en esto ha generado todo un movimiento de vecinos que han planteado un viejo pero nuevo proyecto del soterramiento, del acceso del tren por soterramiento a la terminal de 1 y 44, y que se oponen, por diversos motivos, a las obras del bajo nivel, que ya han empezado a hacer los primeros pasos la empresa contratada. Por ese motivo hemos invitado, y lo tengo acá a mi lado, al arquitecto Gustavo Cremacci, persona autorizada para hablar de estos temas, profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del Sistema Universitario Internacional, y director de un laboratorio que viene realizando múltiples actividades, como es el Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Luis. Un gusto estar con vos. Bueno, te invitamos porque justamente queríamos abordar esta cuestión del acceso al tren, que viene hace tiempo, que no se viene por ahí escuchando las distintas opiniones autorizadas, y que se siga avanzando sobre los hechos. Sí, es un tema obviamente muy largo, yo, más allá de lo que podamos compartir en este rato, invito hoy en las redes sociales, tenemos una, tanto en la personal como en una página abierta, Informala, sí, sí, sí. De ferrocarril, del soterramiento del Roca, tenemos muchísima información. Hago un pequeño reconto pensando, y le pido disculpas porque sé que hay mucha gente que no se escucha, que está informada alrededor del tema, pero siempre uno tiene que hacer un paneo para compartir con quienes están más alejados del conocimiento. Arranco casi por el final. Dale, dale. La enorme ventaja que tiene el tren eléctrico sobre cualquier otro medio de forma de comunicación, de transporte público, es que además de tener las bondades del tren, es un tren que no contamina, que puede usar energía en el futuro renovables, esto es que acumula casi todas ventajas y no desventajas. Tiene una situación que es la que nosotros en realidad nos problematiza, porque hasta ahí estamos absolutamente de acuerdo, porque además el tren eléctrico tiene una ventaja sobre el tren diésel, es que no tiene locomotora. Los motores están en las ruedas, por lo tanto toma energía de un cable, la comparte y como los motores están en las ruedas, en los momentos de mucha demanda se pueden poner trenes más largos y en los momentos de poca demanda trenes más cortos, lo que no se cambia es la frecuencia. Entonces se arma una situación que además de las otras ventajas, genera una fidelización hacia la gente, porque uno puede abandonar el histórico horario que uno tenía para el tren y se mueve pensando en qué voy y el tren llega. Tan es así esto que la frecuencia que este tren va a tener es del orden entre los 8 y los 10 minutos. Esto es que va a haber un tren cada 4 minutos para un lado o para el otro. Esto es una enormísima ventaja que añadida a un menor costo que tiene de por sí el transporte colectivo, hace que prácticamente sea, como todos compartimos, no solamente un transporte necesario, sino el transporte del futuro. Ahora, esto tiene una enorme desventaja en el caso de la plata. Si uno tiene un tren cada 4 minutos en otro u otro sentido, no puede cruzarse nunca más, porque las barreras van a estar muy poquito tiempo abiertos, no más de un minuto, es lo que calculamos, y además genera una situación de desvínculo entre un lado y otro de la vía que es imposible de remediar. Esto es una idea que es muy vieja, en la plata, las primeras ideas de electrificación de roca son de 1937. Y ya en los 60 había ideas de algunos pensadores que decían que en el momento que el tren se electrificara debía ser hecho a distinto nivel que el tren que históricamente abastecía la plata. Yo recuerdo, en la fundación de la plata, el tren llegaba hasta la plaza San Martín. Estaba, en su estación era lo que hoy es el pasaje a Ardor Rocha, con salida por Calle 6 y después tomaba diagonal 80. En 1906 se construye la estación como la conocemos en 1944 y el tren se queda ahí. Obviamente, todos imaginarán la presencia o la imagen de la plata en 1906, era una ciudad casi en sus albores. Hay mucha documentación en la facultad nuestra, para quien la quiera compartir, pero básicamente estaba naciendo recién la ciudad de la plata. Por lo tanto, no había un lado y otro de la vía, sino que básicamente el problema fundamental que tenía la comunicación con Buenos Aires era el transporte de funcionarios, porque no había prácticamente funcionarios acá. Es más, todavía había algunos edificios públicos en construcción. En este momento, ese tren está actuando igual que en 1906, nada más que eléctrico. Esto significa que es un tren que es mucho más silencioso, mucho más veloz y mucho más peligroso. Claro. Ya ha habido accidentes. Hay accidentes fatales, lamentablemente. Yo comento, porque estas no son estadísticas nuestras, sino estadísticas de la fraternidad. Con el tren diésel había un accidente por semana. No necesariamente fatal, pero un accidente por semana. En este momento, con el incremento de las frecuencias, porque sería más que razonable o irrazonable pensar que hacer semejante obra y gastar tanto dinero para dejar la misma frecuencia que con el diésel, que es como están dando ahora, sería una tontería. Así que el único destino que tiene es el aumento de frecuencia. Todos los días leemos los diarios que van a agregar 200 coches para el año que viene. Bueno, así las cosas, la ciudad esta, desde hace 50 años, viene transitando la idea de que en el momento en que el tren se electrifique, esto sea a distinto nivel. Por eso lo que estamos haciendo nosotros es siendo voceros de una vieja idea. No es una idea nuestra. Aunque yo encontré algunos papeles propios que compartimos, por ejemplo, con quien hoy es presidente de la universidad, el doctor Tower, de 1992, donde parece lamentablemente escrito ayer, decíamos de la gravedad de entrar con el tren de una manera que no fuera a distintos niveles. En ese momento nosotros pensábamos que la mejor solución era una trinchera, una suerte de surco, por donde entraba el tren. Pero en realidad lo que nosotros decimos hoy, además de esta cuestión técnica, es una cuestión que creo que es política y de razonabilidad de convivencia. Hemos recibido una obra, Luis, como si estuviéramos en un periodo de facto. ¿Qué comenzó con el anterior gobierno? Esto nosotros no lo sabemos, es más, comento muy rápido para que tus oyentes lo tengan claro. En el mes de marzo del 2016, hace tres años, un poquito ya más, si bien los que estábamos en el tema nos habíamos dado cuenta que había movimientos desde antes, se recibe una curiosa invitación a través de un aviso en el diario, un aviso que hago una gráfica por radio, de una columna o dos columnas de ancho por cuatro centímetros, un avisito, que decía que había una jornada que llamaron de diálogo ciudadano en la Facultad de Ingeniería. Nos solió feo y fuimos con una serie de amigos de la facultad, de personajes que estaban preocupados porque nos dijimos, che, esto debe tener que ver con lo del tren. En ese momento se hizo, casi a la usanza del PRI mexicano, que destapaba el candidato, se destapó el proyecto. Este es el proyecto y está para licitar, y esto es así, y hablaba de tener un bajo nivel en 1,32 vehicular. Cuando nos dieron la palabra, objetamos y empezaron a aparecer voces de gente que en ese momento no nos conocíamos y que es la que al final termina integrando este movimiento. Y básicamente ante nuestras preguntas no recibimos respuesta y lo que vos decías, empezamos a ver, hicimos algunas movidas en ese momento, presentamos un recurso legal en la justicia provincial, que se llama, voy a hablar en latín, que se llama habeas data, es decir que denos datos porque no podemos operar porque no sabemos de qué se trata. Fue desestimado, estamos hablando de hace tres años, y esto siguió avanzando con una serie de controversias muy grandes, hay una enorme cantidad de publicaciones, de visitas a medios de comunicación, hasta que esto fue creciendo vecinalmente y se presentó una demanda a nivel por los vecinos, ante la ausencia del Estado Municipal. En el Estado Municipal recién pudimos contactar al doctor Garro hace menos de 30 días nosotros, hasta ese momento estuvo ausente, porque la primera cosa que dijimos, y recuerdo haciendo una memoria rápida, en ese momento del 2016, hacía tres meses que el gobierno nuevo era gobierno, y dijimos, así como están revisando otras cosas que se suponía no estaban bien, es razonable que se revise esta, no para no hacerla, pero lo que cuestionábamos era la forma de tomar decisiones en democracia. verdaderamente es como si el intendente no hubiera tenido oídos. Porque se viene una obra que es, estamos hablando de la obra de 1 y 32, este bajo nivel que empiezan a ser. Sí, yo ahora te comento. Es una obra nacional, pero acá hay una implicancia de ordenamiento urbano que el municipio no puede hacer oídos sordos. No solamente eso, Luis, hay clara y flagrante violación de ordenanzas expresamente dictadas para proteger la rambla, los árboles, etcétera, hay más de 80 árboles cortados hoy. Sí, se ven en las redes, las fotos que publican los vecinos. Y lo que decíamos que en verdad no hay posibilidad, salvo, como decía antes, que uno asuma que estamos en una visión fáctica de la vida, que lo que se dice en Buenos Aires está correcto. Lo que nosotros dijimos y con toda la precaución, el tacto y la civilidad que uno puede imaginar es, acá tiene que haber un error, no pueden hacer una obra, nada más que para dar mejor accesibilidad al estadio único, para que cuando vienen los rolling, la gente de Buenos Aires cruce más fácil, porque encontraron que estaba la autopista del otro lado y que se atrancaba todo el mundo. Ahora, entre Tolosa, 528 para ser claro, y 1 y 44, no puede cruzar más nadie, porque incluso no se pueden hacer puentes, no van a condenar el día de mañana para remediar esta situación en algo a oscuros túneles peatonales por debajo de la vía, que no funcionan en ningún lugar del conurbano. Y quiero preguntarle a quien nos escuche, el que imagine por un momento a una hija adolescente cruzando a las 9 de la noche en el invierno, podría ir abajo, es impensable. Entonces, están condenando a miles de platenses a convivir de un lado u otro en la vía. Es más, cuando nosotros preguntamos cómo va a ser el comisario de la sexta para cruzar, o el comisario de la segunda, comisaría que tiene jurisdicción de los dos lados, bueno, tienen que ir hasta, para ser 30 metros de rodeo de 800. Obviamente yo no necesito contarle a nadie lo que es la inseguridad del momento, que está lejos de ser una sensación. Y seguimos incrementándola. Entonces, lo que nosotros decimos básicamente, Luis, es, señores, no podemos seguir con una situación que a todas luces es lesiva para la ciudad. Hay gente que dice, bueno, pero hacer un soterramiento, puede ser muy complejo. Perfecto, lo que estamos diciendo nosotros, y lo vuelvo a decir con la claridad que me salga, no pretendemos tener razón, pretendemos discutir nuestra razón con todas las otras razones, que creemos que es como se deben tomar las decisiones en democracia. ¿Por qué decimos lo que decimos nosotros? No nos oponemos a que el tren temporariamente llegue hasta Tolosa o a Ringuelet. Lo que necesitamos es no seguir avanzando con una obra que vale un montón de plata, plata que no es una donación, plata que van a pagar los nietos nuestros, quiero aclarar. Y que no resuelve el problema. Y que no solamente no lo resuelve, sino que lo agrava. Claro. Vos fíjate, Luis, que cuando uno pregunta, ¿y 1,38 cómo usted va a hacer con el cruce, con un minuto de barrera abierta? Imaginen un minuto de barrera abierta en 1,38 o en 1,528. Y se va a concentrar en 1,32. Bueno. Y explota 7,32. 7,32. Bueno. Por eso, si vos ves, yo también se lo muestro a todos, pero se lo muestro a todos. La Facultad de Arquitectura, el año pasado, con la firma de todos los directores del instituto de la facultad, le hizo alguna presentación por expediente al municipio diciendo, muchachos, hagan una prueba en tiempo real de cómo va a quedar el sistema circulatorio, con la simulación de los semáforos que van a poner, de las colas que va a haber. Porque, por ejemplo, se va a cortar la calle 2. Porque hay aquí un pozo que va a impedir que... ¿Por dónde va a entrar la gente que viene por 2 a la ciudad? En un momento que... Ustedes saben, los comerciantes de calle 2, si bien hay muchísimos carteles alertando sobre este tema, no sé si han tomado dimensión, pero que ese centro comercial va a sufrir mucho, porque va a dejar de ser un lugar donde se puede pasar y entregar a la ciudad de un lugar que va a ser casi un cul de saque, es decir, un lugar sin salida. Entonces, a lo mejor es una solución fantástica, pero digo, lo que pedimos que se vuelva, lamentablemente no hemos tenido respuesta, estamos pidiendo un pronto despacho en este momento, esto está desde el año pasado en el municipio, lleva 6 o 7 meses, y está firmado por todos los responsables, entre ellos el decano, que es el director de un instituto de historia. Entonces, lo que nosotros decimos es que tenemos... queremos compartir nuestra verdad con quien quiera oírla, queremos confrontar nuestra verdad con cualquier otra que alguien crea que la tiene, incluyendo a los hacedores del paso vehicular de UNIT-32. No hemos encontrado nadie, salvo los autores, que esté a favor del... Y cuando nos dicen, bueno, pero a mí me lo encargaron, y evidentemente parece que fuera, como los juegos infantiles, hablo de una veterana expresión, del gran bronete, pero nadie se hace cargo. Nosotros entendemos que es una de las condiciones que puso el exministro Randazzo en su momento para avanzar sobre una posible candidatura en la personal, para hacerse cargo de aquel terrible... No se han atendido los reclamos, y decimos, es posible realizar en un plazo corto un plan alternativo de gestión técnico-financiera, la elaboración de un plan integral con participación de la Facultad de Arquitectura, acompañar al municipio en las gestiones que hagan falta para ser consensuales, y eso también se transfieran los fondos de la actual licitación al proyecto nuevo. Obtener el compromiso de todos los candidatos intendentes para que sea política de Estado. Bien, bien, Gustavo. Hemos trabajado mucho con... verdaderamente con... con el corazón a pulmón y con una convicción de querer vivir en una ciudad mejor. En este momento creo que la posibilidad que ha dado el juez de considerar válido el reclamo colectivo hace que todos aquellos que se sienten identificados puedan apoyarnos con su firma. Perfecto, Gustavo. Realmente te agradecemos mucho. Este es un tema que lo vamos a seguir porque va a estar metido y tiene que estar metido en la agenda de este año electoral. Y creo que tenemos que empezar a discutir la ciudad. O sea, porque cuando no discutimos la ciudad, oyentes, las decisiones se toman en otro lado a espalda de la voluntad y el pensamiento de los ciudadanos. Así que, bueno, te agradezco mucho, Gustavo. Dejanos todo este material, lo vamos a estar difundiendo. Vamos a compartir el petitorio y, bueno, en la próxima seguimos avanzando. Esperemos que alguna vez decidamos tomar el rol de capital de provincia. Me parece barba. Bueno. ¡Gracias!